¿Qué es la meditación del tercer ojo? La meditación del tercer ojo es una técnica mediante la cual el practicante intenta expandir la conciencia eliminando capas de desilusión de la mente. Se cree que esto descansa en el tercer ojo, que es la glándula pituitaria que descansa en la cabeza, en el área entre las cejas. El método se utiliza como una parte adicional de la práctica regular de meditación. Se cree que la meditación del tercer ojo restaura la conciencia universal que las personas tienen naturalmente cuando son bebés. La práctica está destinada a recuperar la pureza de pensamiento de ese momento en la vida, cuando el individuo no tenía conocimiento de las etiquetas y las limitaciones que contienen. Por ejemplo, un bebé no sabría el nombre de una planta o las propiedades que contenía, por lo que sus posibilidades se expandirían más allá de la sabiduría convencional de los adultos. El niño podría imaginarlo como muchas cosas y, por lo tanto, permanecer abierto y libre de posibles temores debido a cualquier etiqueta potencial adjunta a esa planta. En la práctica, la meditación del tercer ojo trabaja para eliminar el bloqueo espiritual del área, de modo que se pueda lograr la pureza de la mente y una conciencia universal. Con cada sesión de práctica, se quita otra capa del ojo, como una capa de polvo. La idea es que este bloqueo se elimine constantemente hasta que el tercer ojo pueda ver con total claridad. Muchos practicantes del método del tercer ojo comenzarán utilizando métodos de meditación estándar, como sentarse en una posición relajada pero erguida y respirar lenta y profundamente con los ojos cerrados. Entonces es común en este punto dejar a la mente despejada de pensamiento. Los practicantes pueden entonces concentrarse en diferentes chakras, o centros de energía, en el cuerpo. En el centro de la práctica de meditación del tercer ojo está el enfoque en el área entre las cejas. Una vez que el practicante está relajado adecuadamente, puede buscar físicamente o simplemente visualizar el lugar. Ambos métodos se pueden probar en las primeras etapas de la práctica, pero uno se elige típicamente para la meditación a largo plazo con el tercer ojo. Una vez que se logra el enfoque en el área, se cree que la luz emanará del área, brindando claridad y paz. Además del despertar espiritual, también se cree que la meditación del tercer ojo tiene algunas aplicaciones prácticas. Se cree que la práctica es una buena técnica de relajación y alivio del estrés. Esto se debe principalmente a que se enfoca en eliminar las limitaciones y ansiedades que causan tensión.